¡Coba, coba, la perla! La perla La perla calla su tristeza Y es acuarela de pobreza Juega un poco a la belleza Que nadie canta su dolor Ni la perla Donde sepultan los patriotas Ay, tiene un deseo que no se nota Una malgura de agua rota Y nunca se la mereció Hay en su alegría dominguera En sus calles y casera Un llamado al corazón Es un arrabal de gente pobre De ciudadanía noble Que gana el pan con sudor Y la perla Tu juventud sueña o mañana Ay, vamos a darle una esperanza Con ayuda y sin tardanza Con alegría y con amor Para ponerte a gozar la perla La perla Cuando voy para San Juan, Puerto Rico Yo no fallo en la perla Para la perla Este guaguas fue para la perla Pero el mar me tuvo mi casita Como me gustó el ruidito Vuelvo a hacerla Para la perla Este guaguas fue para la perla Rumbero bueno Si no lo sabes Yo te enseñaría a quererla Para la perla Este guaguas fue para la perla Donde sepultan los patriotas Juventud que tiene a la rota Para la perla Este guaguas fue para la perla Tumbale, tumbale, tumbale Tumbale, tumbale Rumbero, rumbero Se formó en la perla Para la perla Este guaguas fue para la perla Oye, lo te lo digo, rumbero Bueno, te veo, te veo, te veo En la perla Para la perla Este guaguas fue para la perla Pero el mar me tuvo mi casita Pero me gustó el ruidito Vuelvo a hacerla Para la perla Este guaguas fue para la perla Óyelo Para que goce el rumbero Oye, que gozalo En la perla Óyelo Para la perla Para la perla Este guaguas fue para la perla Échale, ole En serio Para la perla Este guaguas fue para la perla Aunque leo yo me encuentro No, no, no me muero sin perla Para la perla Este guaguas fue para la perla Gipolo, 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 gipolo Gipolo, cerrum Pon, 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 rum Pero no, no, que voy para la perla Para la perla Este guaguas fue para la perla Tú vale, que tú vale Que cuye, ye, oye Te digo, hay que quererla Para la perla Este guaguas fue para la perla Atá Para que goce Pero Gózalo, oye Escucha mi tambor Escucha mi tambor A la perla Este guaguas fue para la perla Échale, serio Este guaguas fue para la perla 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 Pero no, 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 no me muero sin perla No, 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 no me muero sin perla Pero que linda es mi perla Hay que quererla, hay que quererla Este guagua fue para pelar Este guagua fue para pelar Pero bueno, este guagua fue para pelar Yo te enseñaré, te enseñaré a quererla Este guagua fue para pelar Sabroso, goceselo